Ella me dejó y se fue con otra otra vez A los quince años ya sabía que hacer Kiki no me dejes por favor Kiki siento tu respiración Todos los maricas de la cuadra ya están Todo el día chuspeándote la van a matar Que se tiñe el pelo y duele mal Mientras Kiki aprieta en el saguán Ella se tira a mis amigos y a sus enemigos Alcuna al cabecero y a sus siete primos Pone la manzana, tira el plato, rompe el vidrio Y te empieza a besar Si te ve con otro despedite de este mundo Ya es algo especial Cuando le dijeron que su padre murió Fue al bar de la esquina y ella se emborrachó Se peleó con todos y al final Kiki no te vayas, no te alegres de mí Y yo sin tu sonrisa ya no puedo vivir Ando como loca en la ciudad Necesito verte de verdad Ella se tira a mis amigos y a sus enemigos Alcuna al cabecero y a sus siete primos Tome la manzana, tira el plato, rompe el vidrio Y te empieza a besar Si te ve con otra despedite de este mundo Ya es algo especial Ella me dejó y se fue con otra otra vez A los quince años ya sabía qué hacer Kiki no me dejes por favor Kiki no me dejes por favor Y siento tu respiración Y siento tu respiración Y siento tu respiración Gracias por ver el video